Música Has de cantar que ché y de dar zonchas Has de cantar que ché y de dar zonchas Has de cantar, veniña, gaita ira Has de cantar que me borra de pena Cantaba, veniña, la mira da fonte Cantaba, reche, boliñas, da fonte Cantaba, veniña, gaita ira 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 Así me pedieron a ver a un barco Pedazos a tiñas que venían y van Así me pedieron a ver a un río Que corría entre aservas de un campo florido Tocaban las gaitas, las banderas Bailaban las banderas con las potestas Y con pies tan ricas y panas de un frío Que te piste en rara que sentas que atrezo Cantarte Galicia tres dulces cantares Que así me pedieron a ver a bombar Y cantarte Galicia en a la igua gallega Con solo dos males alivianas penas Y así me pedieron que así me mandaron Fíjate que cante la lengua que infal Lo que sigo abandono que así me dijeron Llegando mi niña cuida que no mento